El monorama es para el balón Vamos Alejandra, Espinoza, Puma y Raimondino Arriba, arriba Arriba los ángeles ¡Voy a la vida! Valerio Vilena Valerio Vilena, los clásicos de los grandes edadios Y a sacar su manejita, porque esto se vuelve bueno ¡Eso! ¿Y qué dice? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! En las Alcantinas Ahora todo el mundo lo canta Lo que nos creamos en las Alcantinas ¡Vamos ahora! Ya viene Felicias por el año 18 ¡Vamos, Sara! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Votando casa por la ventana! ¡Conorada disco, sepa desde tú! ¡Vamos, Sara! ¡Venga! ¡Ay, rico, mamacita! ¡Cuando recién nos conocías, tu ojos me mirabas triste! ¡Ven, dejaste tu cariño! ¡Ven, dejaste tu cariño! ¡Ven, dejasteמים! Rubo a cinco de la mañana Alejandra Espinoza Que como Más conocido como Esos celos que me diste Me prendiste el corazón Por favor si no sientes No se me preocupa del desresidio Antes de casarte Piensa primero en ti Porque tu marido Está después de mí Antes de casarte Piensa primero en ti Porque tu marido Está después de mí ¡Llígana! ¡Ajá! La carita, la macita Suavecita A la cara de crisis ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Gilá! ¡Rita, barcita! Mañana, mañana, me voy a ti Pasando, pasando, me voy a ir Para que tu madre te harán casar ¡No, conmigo, ya no, ya no! Mañana, mañana, me voy a ir Pasando, pasando, me voy a ir Para que tu madre te harán casar ¡No, conmigo, ya no, ya no! ¡Ajá! ¡Gilá! ¡Ajá! ¡Salud, salud! ¡Atrónita! ¡Aquí te haré! ¡Ajá! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gabine Primicia! ¡Gabine Umbachs con Arba! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! 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 De barri para estoy buscando cervecitas mal de capital quiero en bolacha del vino un poco, un poco de una deuda da De barra en barra Me gusta la voz El besito amarga Que salve Que me borra Y a ti Por un par de una Y a ti Salud, salud amigos Yo donde estoy Solo buscando De barra en barra Cervecita mal Yo donde fui a los Andes Y dijo Se para el Perú De barra en barra Estoy buscando Cervecita mal No hay cristal Que me borra Chantil Un par de una Y a ti La media Largo mirando Y ya me tiene loco Corto por un par de cervecita Y ya me estoy muriendo La negra Y ya me tiene loco Corto por un par de cervecita Y ya me estoy muriendo Salud, salud amigos Chantil Y ya me estoy ma' ¡Ajá! Salud, salud amigos ¡Bolores! ¡Ajá! 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 ¡Una vez! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y seguimos derrotando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Ya no puedes! ¡Ya no sublas! Mueve tu sentuda Mueve tu patrera Compa, coma, coma A la medianoche Mueve tu patrera Mueve tu sentuda Compa, coma, coma Mueve tu patrera Mueve tu patrera Mueve tu patrera ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Como la gente pude, como un lingüador a marca chal. Qué bonito, como un lingüador a marca chal. Como la gente pude, como un lingüador a marca chal. ¡Vamos, Mario! ¡Ajá! ¡Ponorama disco Z! ¡Chocala, chocala! ¡Ey, ey! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los Pésimos de los mares de San Agro! ¡Ago, Mario, Uribella! ¡Se le dera con Chabelo! ¡Fuerza original! ¡Se impone! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!